El acuerdo ya lo tenemos. En los términos económicos, cómo nos van a tocar las partes. ¿De cuánto vamos a aportar cada uno de nosotros? Codecine y las dos empresas concesionarias, y estamos inclusive pensando e invitando que reconsidere API, a nuestro portuario integral, para que también aporte. Y eso nos va a reducir inclusive el importe de cada uno de los que podemos participar en el estudio. Teníamos considerado amarrar los llanes para poder ya hacer la propuesta económica, porque aún no llegamos a ese acuerdo. El estudio se va a hacer, no queda duda. Y DOM sí es, ya está resuelto. Ya tenemos el importe de 2.8 millones de pesos. Tenemos una estimación, lo más optimista que vemos es que pudiéramos empezar, si las fechas de las fiestas no nos lo impiden, o sea, las fiestas navideñas, ya que salen muchas empresas, digo, perdón, todo el gobierno y nosotros nos vamos de vacaciones, o se van de vacaciones el día 15, esperemos lograr algo para el 15, y si no, la primera semana de enero, lo que sí tenemos muy definido, que para mayo tenemos que tener el estudio.